qué tal chiquilinas como estamos bien me alegro escucharme ya habéis leído no ya habéis cotilleado productos terminados del hogar vale de cosas de marujeo de limpieza ya sabéis bueno llevo la misma ropa que creo que en el vídeo anterior qué unas poquinas o no bueno coger palomitas por si acaso os enseño según salgan a ver primer lugar de esto que es esto abrillantador del lavavajillas este es el de carrefour que yo lo compré en supeco esto me da lo mismo compro el que me sale del higo cuando me toca en donde esté me da igual es que esto me da igual todos me parecen iguales ni los de alta gama ni los de baja me parecen todos iguales uno de estos sin más con mal el suavizante dulce vamos a ver yo tenía y tengo porque tengo otro bueno este es el que echado no ya sabéis que yo uso este jabón de marsella de formil de lidl que sale más económico por ser en bolsa yo lo he hecho en mi cajita y ya está y me va a mí me parece que funciona estupendamente hay muy poca luz aquí un momento bueno pues eso siempre cojo casi siempre cojo eso tengo ganas de probar el que todo el mundo dice que es una delicia que es el de ropa blanca y de color de mercadona que creo que lo van a subir y entonces ya no va a ser tan estupendo si no está muy alto de precio pues lo probaré este me gusta mucho a mí el de formil este de de lidl me gusta muchísimo y como se me gastó el suavizante delicado que es el que a mí más me gusta con este pues quise darle otra oportunidad al dulcia bueno este ya la habéis visto no vale 209 3 para 30 lavados o sea creo que está estupendo yo es que no le encuentro ningún olor a éstasis o sea así bueno pero no huele mejor que otros no sé yo no le encuentro el bombo que se le está dando a este suavizante no se lo encuentro y de hecho a mí me gusta más a la gente de marsella con el con el suavizante delicado yo lo compré en lidl también bueno me ha gustado más que la primera vez pero o sea pasa sin pena ni gloria como otro cualquiera por mi vida no no es que perdure muchísimo en la ropa no no sé verdad que no lo encuentro la gracia por ningún lado huele bien pero vamos ya está ya está se acabó no sé a mi gusto a mi gusto respetando a las que os vuelva loca esta esta cosa a mí no me vuelve loca vale por ahí vale lejía ya está lejía yo normalmente como tengo perros si algún pipí se le escapa al nico porque está empezando a estar mayor y se le escapa algún pipí o quiere salir y no nos damos porque él si quiere salir se se siente en la puerta de la calle y no nos damos cuenta porque estamos en el salón y se le escapa el pipí yo desinfectó con lejía vale no la uso para nada más que para eso y para rellenar el ya sabéis lo del vc pues para eso no lo uso para nada más la lejía o sea que me da lo mismo w7 w7 es el maquillaje w5 que mercadona que lo que sea o sea que me da igual una alergia chiquinina no la voy a tirar para allá porque si no vale otra cosa que bueno si me gusta ya lo sabéis es el multiusos estos con alcohol si es que yo juraría que mi mercadona no lo hay pero el limpia hogar está en multiuso limpia todo que pone desinfectante que es igual que el que viene en pistola pero si en este tamaño yo creo que no lo hay en mi mercadona es el que yo quisiera porque este está muy bien deja todo muy limpio deja todo muy brillante pero bueno yo ya llevo unos cuantos y un poco harta ya ya sabéis que huele a pino huele muy bien muy bien pero no deja de ser un olor que cansa un poco o sea cansa un poquito mi madre limpiaba con pino también todo con pino y lo tengo aquí metido el pino entonces pues bueno me gustaría cambiar por otro con ese desinfectante para probar pero este me gusta muchísimo funciona muy muy bien por ahí otro suavizante el de talco que os digo no es delicado es talco a mí se me gusta mucho más me gusta mucho más que el dulce además perdura mucho más en la en la ropa y es que me encanta y mira el niño que mono es ay a mí me gusta mucho más este muchísimo pero muchísimo más creo que lo hay en mercadona a mí es que ya os digo que los productos de la lavadora me gustan más los de lidl que los de mercadona y son un poquito más económicos pero vamos que si no lo fueran y fueran igual que mercadona me daría lo mismo pero pero este me encanta dice de fresco cuatro semanas de frescor aumentando cuatro semanas no lo sé pero a mí este me perdura más y además el olor me gusta mucho más que el dulce a 50.000 millones de veces chiquinina lo siento vale el de talco más tengo muy poquininas son poquininas cosas vale el perfumador este de flor este sí que no le encuentro ninguna gracia es que ni el olor ni el olor no es que huela mal no es que huela pedo ni nada de eso pero para 36 lavados este le compré porque estaba en oferta a dos euros o sea mucho más barato que el de mercadona pero donde se le mercadona que se quite vamos este por lo menos de flor que normalmente está a tres y pico pero los tenían en promoción no sé por qué a dos no eran dos y algo eran dos y algo yo creo que se llevaba un euro con el de mercadona a mí me gusta más el de mercadona pero 100.000 veces o sea el flor este tiene mucho que copiar a mercadona no es que me haya disgustado muchísimo porque al principio sí me disgusto pero porque lo estaba echando con tuve una vez que me dio por ahí que me debí de volver loca que compré todo azul el detergente y el suavizante y lo y que esto no pega ni con cola claro entonces no me gustaba el olor al contrario olía mal con el con el delicado ese no es delicado es talco si ha funcionado pero potencia mucho más el olor el de mercadona que esto pero 50 veces una caca chiquinitas vale el multiusos de las tres brujas esto es esto sí que entró en éstasis o sea esto huele huele que te cagas limpiar tampoco es que limpie por ejemplo ahora tengo el de mercadona que lo enseñe creo que en una compra no es que limpia mejor que el de mercadona porque el de cada una funciona muy bien pero el olor el olor es la leche es la leche el de mercadona huele bien pero no llega a este olor tan característico tan bueno que tiene este este cacharro que yo no sé que yo no sé si ponérmelo de de colonia chicas es que esto es la leche tiene una chiquinina y digo si lo lleno con un poquito de agua y me lo echo yo por encima me encanta me encanta si es cierto que es un euro más y solo por darte el capricho de del olor que no quite que alguna vez lo compre pues que me encapriche y diga tengo que olerla a las tres brujas pero vamos las tres brujas no me van a venir a limpiar nada que lo tengo que limpiar yo y solo por el olor pues no creo que no merece la pena un euro más no merece la pena pero es que huele más este bueno esto ya sabéis que es que lo amo apasionadamente huele como la madre que lo parió de mal pero el milagrito es este que es un desengrasante que dice posiblemente el mejor desengrasante del mundo desengrasante del mundo la verdad que es verdad a mí es el que más me gusta de todos los que he probado y mira que he probado pero este es que hace maravillas este hace maravillas huele no lo voy a oler porque es que huele fatal a desengrasante puro no sé si conocéis el producto brumol que o sea te tienes que poner mascarilla para usar eso además literal este era el del yate os acordáis el que puedes limpiar podéis limpiar vuestro yate me encanta ya lo sabéis me encanta por ahí otro de estos para que veáis que no os miento y que siempre cojo los de estos porque son los que más me gustan vale más este es mi ambientador de la casa favorito el de la banda de carrefour me encanta no he encontrado ninguno igual vamos a ver los de mercadona funcionan bien se acabó la película este perdura un rato perdura un rato y cuando sale huele genial es un olor a la banda muy suave muy sutil muy elegante me gusta mucho a ver hostia me va a faltar almacenamiento espero que me dure me gusta muchísimo 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 como no lo tengo cerca porque este no lo hay en su peco aunque es de carrefour no le hay en su peco pero me tendré que conformar con los de mercadona ya está acabado tengo el último puesto que me trajo una vecina de que fue a carrefour a madrid y me trajo dos y ya el que tiene es el último me tendré que tirar los de mercadona más este un ambientador así de estos que haces así ya sabéis no tiene nada este es el fresh este me gusta mucho pero siempre digo lo mismo me parece que además es que lo han quitado cantidad y lo han subido de precio esto no me dura nada o sea a las dos pulsaciones por la habitación o por el salón no sé a mí por la noche cuando yo me subo ya a dormir y eso me gusta echar porque algún cigarrito me fumo en el salón aunque no suelo pero es que esto con nada con nada se va o sea en dos pulsaciones o sea antes era un poco más grande y duraba un poco más encima eran 99 céntimos ahora es más caro más pequeño siempre tengo uno porque me gusta tener pero bueno ahora no tengo ninguno quiero probar el nuevo ese naranja pero es que me da una rabia chiquilinas bueno a falta del de del de carrefour de la banda pues otro día compré este de carrefour o sea de mercadona me da igual el olor porque me gustan más o menos todos aunque ya os digo que la duración es bastante menor que la de carrefour pero vamos compro el que digo este hoy y ya está y ese hoy y se acabó las famosas velas estas que unas quieren y otras odian ya sabéis que yo las amo apasionadamente así de de vez en cuando en invierno compro las de chai porque para cambiar más que nada pero me siguen gustando mucho más estas que las de chai pero hay que cambiar porque esto es la verdad que es un poquito pesadito y pero me gustan mucho me gustan mucho ya lo sabéis las velas de tofe vale más el jabón este de parar a la vajillas en gel todo en uno me gusta muchísimo pero ya sabéis que lo que yo opino 26 lavados o sea ni de coña tiene 26 lavados punto número 1 punto número 2 señores de mercadona no lo podéis hacer un poco más grande poquito solo un poquito vale el de carrefour también funciona muy bien y es más grande entonces normalmente cuando voy a su peco compro el de carrefour pero este me gusta muchísimo y no lo compro por eso porque para que me dure todo el mes prácticamente tengo que comprar dos no los acabo pero con uno no tengo para el mes entonces es un rollo o sea tendrían que hacerle un poquito más grande sólo un poquito mercadona vale pero funciona muy bien tengo ahora que estoy tomando iba a decir usando las pastillas de lidl las que son pastillas eso es más malo bueno ya lo contaré horrible horrible y tengo dos cajas porque estaban en oferta chiquilines y bueno dos cositas ya está esto y otro bueno este es el micado de frambuesa me gusta todos los olores menos del de jazmín ya sabéis pero cojo normalmente frambuesa porque es el más potente entonces es el que más dura que yo tengo un problema en el aseo y cuando yo creo que cuando os enseñé que había puesto el suelo del aseo el de madera ya vieseis lo enano que es pues yo tengo puesto el enchufe de mercadona este de enchufar chicas y mientras en el aseo y no huele no huele y sin embargo tengo lo tengo en la habitación de uno de mis hijos el mismo y la habitación que es 500 veces más grande que el aseo huele no lo entiendo no lo entiendo pero bueno así es la cosa huele muy mal y luego absorbe todo o no tengo ni idea que bueno que esto para el otro baño y casi siempre lo compro frambuesa por esa razón porque lo que huele más vale y por último y no menos importante aunque tiene una mierda que el cojín no sé en dónde no sé en dónde un ambientador de coche auto aroma de la marca bricotoro del toro aquí los cuernos bricotoro de melocotón a coño sé que lo estoy enseñando al revés bricotoro aroma esto no huele a nada o sea nada sabéis lo que es nada pues nada mucho cuerno mucho toro pero esto no huele a nada chiquinina si veis por ahí el toro este no lo compréis salir corriendo porque no huele absolutamente a nada pero a nada horrible y bueno chiquininas ya está de productos de limpieza la verdad que no tenía muchos será que me pinto más el careto que limpio la casa aunque hay muchas cosas que como recién reciclo el bote pues luego no lo he hecho a productos terminados y bueno pues nada hasta aquí este vídeo no ha sido creo que muy largo espero que os haya gustado y mil gracias como siempre por estar aquí por las que llegáis al final del vídeo y como siempre sed buenas sed felices y hasta el próximo vídeo chao